Esto es una muestra que la seguridad social hoy no es solamente jubilaciones, sino que se ocupa desde la gente desde el nacimiento hasta el fallecimiento. O sea que esto es una jornada habitual. El viernes atendimos a 500 personas y tiene que ver con cuestiones estacionales. En este momento se están cargando las libretas de la asignación familiar y los certificados de escolaridad. Ahora, que de paso aprovechamos para decir que va a haber un operativo de carga en Villanueva. Vamos a estar dos días completos desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas en la sede del Club Alén cargando libretas de asignación universal. Varios temas vinculados con la SES han entrado en vigencia esta semana. El más importante es que durante dos días de esta semana atenderán el horario corrido de 8 a 20 en las instalaciones del Club Alén de Villanueva para descomprimir la sede de la calle Mitre en Villamaría. También hay asesoramiento gratuito para quienes necesitan jubilarse y tramitaciones obligatorias para quienes reciben asignación familiar por discapacidad. Van a poder acercarse donde nosotros exclusivamente con un equipo vamos a estar cargando libretas de asignación familiar y bueno, se van a evitar un poco este tránsito porque además va a ser sin turno, o sea, va a ser espontáneo. Por orden de llegada nosotros vamos a tener todo armado para ese tema específico y bueno, nos parece que es la noticia adecuada para dar un mejor servicio a acercar el ANSES a los vecinos. Jueves, viernes que viene, 29.30 en la sede del Club Alén que está en pleno centro de Villanueva estamos tratando de elegir un lugar para que les sea cómodo a todos o sea que los invitamos a todos los vecinos que estén con la libreta el día jueves y viernes de 8 a 20 horas vamos a estar todo el día eso también cambia un poco la cuestión de atención porque acá atendemos hasta la 1 ahí vamos a estar atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Gracias por ver el video.